El año 2016 ha sido el peor para los menores en Siria, donde se ha registrado el mayor número de violaciones graves desde el inicio del conflicto hace ya seis años. Así lo denunció hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que explicó que las muertes, los casos de mutilaciones y el reclutamiento de niños y adolescentes se dispararon el año pasado en el país árabe. UNICEF destacó que al menos 652 niños y adolescentes fallecieron en 2016 en Siria, la mayor cifra de bajas de menores desde que se comenzó formalmente a documentar este tipo de víctimas en 2014. El dato representa un aumento del 20% respecto a 2015. En cuanto al reclutamiento de niños por parte de grupos armados, en 2016 fueron más de 850 los alistados en organizaciones armadas para luchar en el conflicto, el doble que en 2015. La falta de acceso a la atención médica y otros servicios es otro de los grandes peligros que afrontan los menores en el territorio sirio y que en ocasiones les lleva a la muerte. UNICEF se quejó en ese sentido de la dificultad para acceder a distintas partes de Siria, lo que obstaculiza la evaluación del sufrimiento de los menores y la llegada de ayuda humanitaria para los más vulnerables. La organización calcula que de todos los menores de Siria los más vulnerables son los casi tres millones que residen en zonas de difícil acceso, de los que 280.000 viven bajo asedio, casi completamente aislados de la ayuda humanitaria.